Música Increíble frente de ráfagas Acá en el sur de la provincia de Santa Fe Me vine hasta acá en el campo con la bicicleta Ni nada más ni nada menos Pero pude hacer una muy buena foto Solamente me coma la tierra Vale la pena, vale la pena Que hace muchísimo tiempo que no he tenido una tormenta Y bueno Por fin se me da ¿No? Música 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 Música